¿Qué pasa chavales? Aquí Nafes en un nuevo vídeo para el canal. Vamos con la cuenta Peke, la cuenta que estamos haciendo de cero y os voy a hablar hoy del tema de las mascotas. Como podéis ver aquí, pues tengo la colección, ya me han dado, estuve jugando fuera de cámara un poco y bueno, he subido ya el tema de, me han dado la primera mascota y como podéis ver, pues aquí las mascotas dan PA, dan PD, es decir, dan puntos de combate ¿Vale? Que es súper, súper importante como os decía. Entonces, por cada mascota que no tengáis, aquí tenéis todas las colecciones cada generación de mascotas mejor a la anterior y pues estamos empezando, nos regalan una mascota, antes eran de pago pero bueno, ahora es la primera te la dan gratuita, de hecho, ahora veremos los eventos semanales que nos están regalando mascotas Entonces, nada, recibimos el PA, automáticamente se nos pone aquí abajo y nos está saliendo un punto añadido y así es con todas las mascotas. O sea, son coleccionables, luego veremos cómo se fusionan y demás conforme vayamos subiendo ¿Ves? Y aquí es el pequeño tutorial de mascotas que te dicen. Lo vamos a saltar porque tampoco tiene mucho sentido yo os lo explicaré más rápido y creo que un poco mejor. El caso es que tenemos el nivel de mascota aquí arriba luego tenemos la generación que es y luego la velocidad de recogida. Cuanto más nivel tenga será mejor, menos tiempo de recogida y aquí tenemos lo que son, en la parte izquierda tenemos lo que son las habilidades. Al final podemos llegar a tener 5 5 habilidades y conforme vamos subiendo de nivel, los niveles a los que pueden llegar estas habilidades van subiendo hasta nivel 10, nivel 15 con la generación 6, etc. Entonces, todas estas habilidades aquí nos ha salido, son aleatorias, nos ha salido en este caso experiencia de pesca. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues nos están dando experiencia, nos aumenta la experiencia de pesca en función que vamos subiendo el nivel. Esto es una habilidad que evidentemente nos sirve absolutamente para nada aunque te guste el tema de la pesca pero tampoco tiene mucha relevancia. Vamos a adelantionar igualmente y aquí lo dejamos. Luego tenemos el tema de comida. Esta barra de aquí, que marca 37, 190, esto es el alimento que tiene. Cuando la mascota se quede sin alimento no recogerá ningún tipo de cofre en el juego. Es decir, que tendremos que hacerlo nosotros manualmente, dejar de combatir y recoger los otros. Si no, no cogeremos ningún tipo de objeto cuando estemos luchando. Tenemos la comida, que está aquí abajo y es alimentarla al 100%. Tenemos 10. No vamos a llegar. Mira, hemos llegado y nos han sobrado 2. Perfecto. ¿Veis? Aquí tenemos lo de intercambiar mascotas. Como no tenemos más, no lo podemos ver. Sin embargo, aquí, ¿veis? Al alcanzar nivel 10 nos van a dar una mascota de generación 2. Aleatoria, puede ser cualquiera de ellas. A nivel 30 nos van a dar otra, que son las mismas, pero de distintas generaciones. En este evento ya no tenemos más. Aquí, por ejemplo, mañana nos darán comida. Comida pienso nutritivo, que es mejor que el normal. Y luego tenemos el ecológico, que es todavía mejor que este. El sexto día que hagamos login nos darán una mascota de generación 5. Que ya está muy bien. La de generación 5 ya está muy bien. Más pienso ecológico. Seguimos, seguimos. Y ya nos darían más mascotas en este evento. Vamos a ver en este de aquí si nos dan algo de mascotas. Esto es equipo, más equipo. No, en este de aquí no nos dan mascotas. ¿Qué más tenemos? Podemos comprar, a ver si en algún sitio más. Mira, vamos a recibir los fantasmitas, que esto viene bien. Por cierto, ahora vamos a ver que en el día de ayer nos dieron una mascota de generación 6. Ahora la incluiremos en la parte de mascotas. No me sale ahora. Vendremos aquí a la colección y veremos lo que da esa mascota. De hecho, podemos venir ya. La tenemos en Inventario Perla. ¿Dónde está la mascota? Aquí. Es de generación 6. Esta no es coleccionable. Esto significa que aunque la subamos de nivel, no va a mejorar y no es coleccionable para lo que estábamos viendo antes de mascotas de esto de aquí. Es decir, la mascota que nos han regalado no aparece en ninguna lista, con lo cual no se coleccionará. ¿Qué ocurre? Que conforme tú tienes, por ejemplo, en este caso, tener 5 mascotas nos dan 25. Tener 10 nos dan 6 de PA y 6 de PD. Tener 15 nos dan 6 y 6. En generación 6, por ejemplo, nos están dando que al tener 6 nos dan 23 y 23. Al tener 8, al tener 10, al tener 12. Es decir, es muy importante, aunque no lo parezca el tema de las mascotas. Vamos a registrar esta. Usamos. ¿Ves? Esta de aquí es no coleccionable. Le ponéis el nombre que queráis. Y aquí han salido... Esta ha salido con 5 habilidades. Daño de todas las ramas, que estas son todas las ramas. La de Al, la de Lejabre, la de Serred, etc. Energía oscura, que esto viene muy bien para el tema del espíritu oscuro, para subirlo de nivel. Experiencia de pesca, experiencia de Tala y experiencia de combate. La experiencia de combate es importante para el tema de cuando estamos combatiendo, para tener experiencia adicional a la hora de combate. Aceptamos con el nombre, le podemos cambiar el nombre que queramos. Y si venimos ahora a la parte de mascotas, veréis que esta aquí no tenemos en generación 6, no nos han dado ninguna, porque esta no es coleccionable. ¿Qué más podemos ver de las mascotas? Entonces, automáticamente se colocan aquí, en esta parte de aquí automáticamente ya hemos colocado las mascotas. Entonces se colocan solas. Si tuviéramos una tercera, le daríamos aquí y se añadiría la tercera. Como en este caso no tenemos más, nos sale directamente para comprarla y ponerla directamente a hacer una compra desde el mercado. Ahora miraremos el tema del Market. ¿Qué más os puedo contar de primeras de las mascotas? Entonces, en principio ya tendríamos todo descomplicado. Nos iríamos ya al Market, que sería la última parte de conseguir mascotas, que es aquí. Y tenemos la parte de mascota. La primera, que es el gato negro, se puede comprar con 400 perlas farmeables, perlas oscuras. El resto son todas siempre de generación 1 y el resto ya son con perlas grises, es decir, perlas blancas, de las que se compran con dinero real. Todas estas, como veis, son, hay mucha variedad, pero todas son con perlas, perlas que cuestan dinero real. Y nada, hasta aquí el vídeo de interaccionar con mascotas, de enseñaros un poco cómo funcionan. Si queréis, vamos a ver un poco, a dar un poco de uso. Vamos a luchar un poco para que veáis cómo funcionan. Veréis cómo salen los cofres, o espero que salgan los cofres. Que aquí en este caso no, pero bueno, las mascotas al final las tenemos aquí. Están a nuestro alrededor y ya es cuando cae un cofre, pues automáticamente, cuando tienen el tiempo, que sería el circulito este azul alrededor de ellas. Eso quiere decir que ya están listas para coger un cofre que haya caído. Como aquí no nos van a caer, no vamos a ver ninguno que caiga. Entonces, pues, no podemos hacer nada más. Como decía, hasta aquí el vídeo de mascotas. Gracias por verlo. Un like y un me gusta ayudaría mucho. Un follow al canal. Y nada, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!